Hay preocupación por el estado de salud de Milagro Sala, autorizaron finalmente su traslado a La Plata. Está Néstor Espósito con esta información. En principio, entre el 3 y el 4 de octubre próximo, Milagro Sala va a ser trasladada a la ciudad de La Plata para atenderse. Sí, está pendiente dos intervenciones quirúrgicas por una obstrucción que tiene en una pierna y que de prolongarse la situación y de agravarse podría incluso hasta significar un riesgo de amputación de su pierna izquierda. Hoy finalmente obtuvo el permiso de un juez de control de Jujuy para venir a atenderse aquí. Estará internada en principio entre dos y tres semanas y después deberá permanecer también en la capital de la provincia de Buenos Aires con un tratamiento ambulatorio para recuperar su delicado estado de salud. Bien, Néstor, estamos en comunicación con Alejandra Cejas, quien es la abogada que representa hoy a Milagro Sala. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer poder conversar con ustedes. Contanos cuál es la situación hoy. Bueno, hoy finalmente el juez de control, el doctor Catán, hizo lugar al pedido que veníamos ya solicitando del mes de diciembre del 2022 por este cuadro que tiene Milagros en relación a la trombosis que se generó en junio del año, en julio del año 2022 y que le ha generado tantos dolores de cabeza y que en estas últimas tres semanas ya implica el malestar generalizado porque, bueno, hay órganos que ya están fallando y la verdad que estamos en una situación muy compleja. De hecho, la audiencia hoy se realiza con fines humanitarios por la cuestión de salud y en ese carácter solamente se debatió la situación de la autorización y, por supuesto, los aspectos más relevantes del traslado fuera de la jurisdicción de la provincia de Jujuy. Doctora, ¿hay alguien que pudiera apelar o oponerse, obstaculizar de alguna manera esta medida que tomó el Poder Judicial Jujuy hoy? No, 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 no. De poder hacerlo lo pueden hacer, pero hoy ni la Fiscalía se atrevió a no acompañar el pedido porque, a ver, la ley de ejecución penal es clara en cuanto a los derechos de la salud de quienes están bajo la tutela judicial por una condena, como es el caso de Milagros. Y, de hecho, el Estado de Jujuy debería haberse hecho cargo hace rato de tanto el traslado de los costos. No lo hice, no lo va a hacer ahora, pero lo mínimo que se les ha pedido ha sido la autorización. Es decir que a Milagros Sala, para venir a atenderse aquí a La Plata, donde está prevista sus dos intervenciones, ¿tiene que costear de sus propios fondos esta cuestión que tiene que ver con la preservación de su salud? Sí, 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 así es. Y hasta ahora todo el tratamiento, las intervenciones que ha tenido, los estudios, que además han sido uno de los tratamientos no invasivos, porque se trató desde diciembre, como digo, del año pasado, hacer tratamientos no invasivos y a través de distintos especialistas, como es el caso de la Fundación Favaloro, que el doctor Burar Romero, a la cabeza, realizó un tratamiento de tres meses sin resultados positivos, por eso recomendó la intervención quirúrgica. Doctor Chasqués, de Francia, que es un argentino radicado allá, médico de excelencia en el tema flebología, tampoco pudo colaborar desde lo farmacológico, porque no había otra alternativa en Jujuy, no puede hacerse la cirugía que se quiere para el caso de... Alejandra, ¿cómo está ella, aparte del cuadro clínico? ¿Cómo está, Milagros Sala? Mirá, no está compensada, hace un rato fue la ambulancia nuevamente a su casa, está medicada porque tiene un cuadro complejo por la falla de alguno de sus órganos allá. Dos datos felicitas para tener en cuenta. En el último año, Milagros Sala sufrió la pérdida de su hijo, de su marido y la aparición de esta enfermedad que pone en riesgo su vida. Y además, este viaje que va a realizar en los próximos días a la capital de la provincia de Buenos Aires, será la primera vez que salga de la cárcel que implica la provincia de Jujuy, primero en una cárcel común y luego en prisión domiciliaria. Será la primera vez en los últimos siete años que podrá traspasar las fronteras de la provincia. Alejandra, gracias por recibirnos, estamos en contacto, si querías sumar algo. No, gracias a ustedes y bueno, esperemos que salga todo bien y que el tren ya pueda, como dijo el milagro, me voy a poder curar. Muchas gracias. Gracias, Alejandra Cejas, es la abogada de Milagros Sala.